Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús Yeah, didn't really sleep last night, baby didn't want peace last night Threw up on the sheets last night, I almost slept on the street last night Too much crying, lack of sleep, barely sleeping back as weak She might be an only child for anybody asking me I really can't take it, not gonna fake it, really need patience Losing my cool, but not today, Satan Sun came up, I was still awake, laying in bed with my face in a pillowcase But she's a blessing from God, I almost forgot Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús Yo tengo un amigo que me ama, que me ama, que me ama Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús Tengo un amigo que me ama, un amigo que me ama, un amigo que me ama, Jesús Tengo un amigo que me ama, un amigo que me ama, un amigo que me ama, Jesús Jesús